Hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Karen y en esta mañana voy a estar probando y dando mi opinión acerca de esta base de maquillaje que es de Estée Lauder y se llama Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup Broad Spectrum SPF 45. Bien largo. El tono que compré es el 2W1 como pueden ver aquí al final de la cajita. Este es un tono cálido. Normalmente yo uso neutro pero la muchacha de la tienda me lo probó este y me dijo que este me quedaba perfecto. El precio regular de esta base es de 45 dólares en los Estados Unidos pero el día que yo lo compré lo tenían a 50% de descuento en Ulta y trae 1.2 onzas de producto y ven así que es un tubito el cual tiene una pompita que solo se aprieta y ahí sale el maquillaje. El día de hoy voy a estar usando esta barrita de bálsamo hidratante que es de Wet n Wild y se ve así y la voy a estar poniendo en las áreas que normalmente se me resecan un poco más que son aquí al lado de la boca y también aquí al lado de los ojos. Es donde normalmente se me seca un poquito más. Sí se siente como un bálsamo bien leve. No se siente pegajoso. La prebase que voy a usar es de Makeup Revolution y es esta que se llama Prime Bright Brightening Primer y tiene vitamina C. Y estoy usando esta porque la vez pasada que usé este maquillaje, usé la prebase esta de NYX que es para rellenar un poco los poros y me dejó la piel súper reseca. So, voy a usar esta prebase. Y yo pienso que cualquier base hidratante va a funcionar debajo de este maquillaje. A menos que usted tenga la piel grasa, entonces en ese caso pues usaría algo que es para piel grasa. Mi piel es, yo diría que es de normal a seca un poco. Siento que con el tiempo se ha puesto un poco más seca porque antes mi piel era mixta. Antes era mixta, tenía esta área de aquí un poco más grasosa junto con la nariz. Pero ahora siento que es normal, pero en esta área de aquí específicamente y alrededor de los ojos se me pone un poco reseca, especialmente en el invierno o en el frío. Pueden ver de que es bien líquido. Lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar agarrando con mi dedo así y poniéndomelo un poco así en el, en la piel, en la cara. Por cierto, este, si estoy mirando para allá es porque ahí es donde tengo, donde me puedo ver y no tengo el espejo. No tengo un espejo ahorita. No sé dónde lo puse. Entonces, en esta mañana voy a estar usando esta brocha que es para base. Y normalmente a mí me gusta usar la esponja, pero con la esponja siento de que absorbe demasiado el maquillaje. So, no quiero que me esté absorbiendo el maquillaje y por lo tanto voy a usar la brocha. Y al final voy a usar la esponja solo para que se me vea un poco más natural. Me gusta usarlo también alrededor de los ojos, un poquito nomás, para que me quede el tono más uniforme. So, la cobertura de esta base está supuesta a ser media a completa. Y lo que he notado es que si solo me pongo una capa queda un poco a cobertura media, pero luego si me pongo dos capas entonces empieza a ponerse un poco más completa. Aquí alrededor de la boca, especialmente aquí en las esquinas, tengo un poco de hiperpigmentación. Si pueden ver que se ve un poquito más oscuro, como medio grisoso. Entonces, lo que voy a hacer es añadirme un poquito más en ciertas áreas. Porque no quiero que se me ponga, o sea, no quiero una capa demasiado gruesa en toda la cara. Solamente donde realmente lo necesito. Ahora, ahora lo que voy a hacer es que les voy a enseñar una foto para que vean la diferencia entre el antes y el después. Me voy a aplicar el resto del maquillaje y ya regreso. Ok, yo ya terminé de ponerme el resto del maquillaje. Como pueden ver, el acabado de esta base es radiante. Eso es lo que dice en el sitio del internet de Stay Lauder, que es un acabado radiante. Además de eso, dice que dura 12 horas. Viene en 20 tonos. Tiene vitamina E, el cual es un antioxidante que protege contra la contaminación del medio ambiente. Además de eso, tiene semillas de chía para nutrir la piel. Tecnología probiótica para calmar el enrojecimiento de la piel. Y está hecha con agua cargada de iones, la cual hidrata la piel. Nunca he escuchado de eso, es un maquillaje, pero bueno, eso es lo que tiene. Además de eso, tiene un factor de protección solar de 45 y eso lo dice aquí en el frente, en algún lado. Es perfecto para piel madura. Yo tengo 42 años, ya tengo varias líneas de expresión, especialmente aquí al lado de los ojos. Cuando tengo los ojos bien abiertos, no se me nota mucho, pero cuando río... Pueden ver que aquí tengo las líneas de expresión, aquí más o menos. Me empieza a salir un poquito, un poquito de arrugas en la parte aquí alrededor de la boca. Pero donde más se me nota es en la frente. Y yo creo que eso lo tengo desde que era niña, porque siempre, de vez en cuando me la pasaba brava. No siempre, algunas veces. So, se me hizo eso por estar aturrando mucho la cara, así me decía mi mamá. Algo que me pasa normalmente con las bases de maquillaje, es que se me mete dentro de los surcos que tengo aquí de la frente. La piel se me ve hidratada, se me ve radiante. No es como un brillo, como que un brillo artificial, sino que se ve como que yo normalmente tengo una piel radiante. Y eso es excelente. Siento que en el pasado, cuando lo he probado, me acentúa un poco las arrugas. Y eso todo depende de la prebase de maquillaje que se usa. Estos últimos días que he estado usando esta base de maquillaje, me he estado poniendo también mi máscara, obviamente para salir. Y yo he notado de que no se está transfiriendo mucho como con otros maquillajes. Pero sí, siempre me pongo algo encima como esto, que es para sellar el maquillaje en su lugar. Me caí en el ojo. Ok, si uso algo para fijar el maquillaje, ya sea este que es de Benefit o el de Wet n Wild. Este de Benefit cuesta como 29 dólares creo, pero también he usado el de Wet n Wild que simplemente cuesta 5 dólares. Y honestamente, me trabaja igual. No sé por qué uno debería de gastar tanto. Si me funciona igual el de 5 dólares. Al final del día les voy a enseñar cómo se me está viendo el maquillaje para que puedan ver la diferencia entre cuando comencé y cómo terminó. Hola nuevamente. Han pasado más de 10 horas desde que me puse la base y les voy a enseñar una comparación entre cómo se mira ahorita y cómo se veía hace más de 10 horas cuando me la puse. Como pueden ver, todavía se mira radiante. En las mejillas no tengo grasoso. Sí, se me siente un poquito, un poquito grasosa la frente y la nariz, pero apenas. Se ve bien natural. Aún en persona se ve bien natural. Y aquí sí se me metió un poco en estas arrugas de aquí. Sí se me metió un poco. No sé si lo pueden ver bien. Además de eso, aquí en la nariz se me ve como que está suspendida sobre la piel. No sé si se puede ver bien. Pero aquí en la nariz sí se me ve como que está suspendida sobre la piel y también en la frente se me ve igual. No es como extremadamente obvio. Y alguien tendría que estar bien cerquita de uno y tratando de enfocarse en eso para darse cuenta. A mí me parece que se ve muy bien. Se ve radiante. Se ve bien natural. Y me gusta. Me gusta por esa razón. Al principio pensaba que se veía muy amarilla. Como el tono muy amarillo. Pero ya después de ponérmela y andarla puesta, me di cuenta que sí es un tono que da muy bien con mi piel. Como pueden ver, o sea, se parece mucho a mi cuello y a mi pecho. Yo digo, desde que me la puse, era como una cobertura media. En ningún momento ha sido completa. A menos que me pusiera más capas de maquillaje. La cual hacen ver como que si uno tiene maquillaje. Y mi idea al ponerme maquillaje, al ponerme una base, no es verme como que tengo maquillaje. Sino verme como que mi piel naturalmente es uniforme. No estoy esperando que me haga desaparecer las arrugas porque no es una cirugía cosmética. Es simplemente un producto que se pone encima de la piel. Me ha durado, como les dije, más de 10 horas. Hay otros días que la he probado más de 12 horas. Y se ve igualita que como se ve ahora mismo. Y acerca de la transferencia. Andaba puesta esta máscara porque tuve que salir. Y andaba puesta esta máscara. Y como pueden ver, apenas, apenas se transfirió a la máscara. Apenas se ve aquí un poquito. No me parece que es como que, wow, la necesito ir a comprar ahora mismo y gastar 45 dólares. Pero si la consigues en especial, pues me parece que es una buena base de maquillaje. He probado mucho más barata y mejor. Honestamente. Bueno, esta ha sido mi opinión acerca de esta base de maquillaje. Espero que les haya gustado el video y que haya sido informativo. Déjenme saber si están interesados en que haga más videos de maquillaje en los comentarios. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.